Imaginé que tuviera una cita patinando ahí en cielo Aprendimos los dos y de verdad que fue una cita llena de tropiezos Pero me la pasé bien chido Pues una cita con Lapisito me la pasé super bien Porque es una persona increíble Pues yo no sabía patinar Y ahí le estaba dando yo unos tips como buen profesional que soy a Laila Pero al final me di cuenta que ninguno de los dos sabíamos patinar Ahí nos estuvimos apoyando a la del Dimitri porque hay un venado ahí ¡Ay, bien chido! Pues a Lapisito ya lo conocíamos desde hace tiempo Decidimos venir a un portal doble Para que a él le cayera de sorpresa Me voy contento con un poco de frío Pero el calor estuvo bien chido Y la plática también estuvo bonita así que sí me latió Pues me voy muy contenta porque Lapisito es una gran persona Y me hizo mi día excelente Esta cita la defino divertida, tropiezos y risas ¡Ah, qué bonita! ¡Muy bonita! Me gustó mucho, me la pasé bien chida Se dio un centón, Carmen ¡Qué híjole! ¿Y te burlas? No, no, no Por eso quiero otra cita, para consolarla ¡Ah! ¡Otra cita! Eso es, mi muchacha está aprendiendo a ser un caballerito Muy bien, mi hijo Encadenado, mi hijo, sí ¡No, Mati! Encadenado, encadenado ¡Eh! Encadenado Ahora sí, mi niño, mi hijo adorado Mañana, mañana sábado Sábado Sí, sí, porque mañana sábado va a ver enamorándonos Y ahí vamos a saber cómo le fue en esta cita ¿Qué es que? No, 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 no Muchachos, no No me empiecen a malacostumbrar a mi niño Gracias, jefe, gracias, jefe No, no, no Vamos a educar bien a los niños, por favor No, que no Dije que no No Mi niño, mi niño es bien portado Y es un caballerito Y se va de cita encadenado Y mañana sábado, señores En la posada de enamorándonos A las 9 de la noche Sabremos cómo le fue en esa cita ¡Vámonos! ¡Vamos con mi segunda cita! ¡Vamos, chicos! Además La plática también estuvo bonita Así que sí me latió Pues me voy muy contenta Porque Lapisita es una gran persona Y me hizo Hizo mi día excelente Esta cita la defino Divertida, tropiezos y risas ¡Ah! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Me gustó mucho Me la pasé bien chida Se dio un centón, Carmen ¡Qué híjole! ¿Y te burlas? No, no, no Por eso quiero otra cita Para consolarla ¡Ah! ¡Otra cita! Eso es Mi muchacha está aprendiendo A ser un caballerito Muy bien, mi hijo Encadenado, mi hijo, sí ¡No, manches! Encadenado Encadenado Ahora sí, mi niño Mi hijo adorado Mañana Mañana sábado 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 Imagina que tuviera una cita patinando Ahí en hielo Aprendimos los dos Y de verdad que fue una cita llena de tropiezos Pero me la pasé bien chido Pues la cita con Lapisito Me la pasé súper bien Porque es una persona increíble Pues yo no sabía patinar Y ahí le estaba dando yo unos tips Como buen profesional que soy A Laila Pero al final me di cuenta Que ninguno de los dos sabíamos patinar Ahí nos estuvimos apoyando A la del Dimitri Porque hay un venado ahí ¡Ay, bien chido! Pues a Lapisito ya lo conocíamos Desde hace tiempo Decidimos venir a un portal doble Para que a él le cayera de sorpresa Me voy contento Con un poco de frío Pero el calor estuvo bien chido Y la